Hoy tenemos un paquetito de la SEGA SHOP Pues sí, hoy tenemos un paquetito, un unboxing que vamos a hacer que teníamos muchas ganas de enseñaros porque hace un tiempo SEGA abrió su SEGA SHOP en Europa hace ya bastante más de un año, quizás un poco más que la abrió para el continente americano pero aquí en Europa estábamos un poco dados de la mano de Dios y hace unos meses abrieron la tienda y oye, es una alegría que ahora por fin los europeos podamos comprar merchandising oficial de SEGA desde la propia SEGA porque tienen cositas muy chulas así que aprovechando un dinerito que tenía, pedí un paquetito y os lo voy a enseñar para que veáis las cositas que tienen que tienen un montón más de cosas, pondré en la descripción la dirección por si queréis comprar vosotros también de la americana, por si no os estáis viendo por el otro lado del charco para que compréis allí pero os vamos a enseñar las cositas que hemos pillado, ¿o que sí? al menos nos ha salido muy claro porque hemos aprovechado las ofertas estas del día de San Valentín y guay y aunque no lo parezcan no somos un anuncio de la cuenta naranja de ING lo que pasa es que ha coincidido ha coincidido que vamos de repartidores de mutano sí pero bueno vamos a ver el paquetito la cajita grande no lo menes pues si no hay una que se rompa yo sé lo que hay dentro, que pasa, no lo he pedido pero yo no lo sé, aquí ha llegado el paquete de sopetón y ya diciendo, vamos a hacer un embossing y ya está, ten cuidado con la tijera me das miedo por las cosas que cortan no pasa y si no, pues gore para acá sí claro, gore a mi costa ala 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 ha abierto a ver ten cuidado, que eres muy bonito no me saques otra vez ni uno no, no pasa nada vamos a ver a verlo por ese lado que se ha quedado ahí pillado ahí está empezamos por aquí pack de tres figuritas de Sonic ahora que Tommy ha dejado la licencia de Sonic la ha cogido Jack Pacific pues he aprovechado a pillar este pack que le tenía muchas ganas porque es la única figura de Infinite que se ha hecho nunca y yo le tengo mucho cariño a Infinite la verdad es que es un personaje que me encanta así que he aprovechado que estaba de oferta su precio normal son 25€ y en oferta de San Valentín estaba a 20€ y he dicho pa la saca así tengo una figurita de Infinite mi perrito bonito que me encanta a ver o sea, ahora los hace Jacks el del Mortal Kombat sí, ahora los hace Jacks con los brazos mecánicos los hace unos muñequitos Jack Pacific, sí el Pacific mira que que bueno bueno también están Sonic y Zaboke porque siempre meten ahora Zaboke en todas partes pues no lo sé sinceramente la verdad es que está muy bien hecha la figura de Zaboke se ve muy bien pero yo para la compra por ejemplo vamos a ver si lo enseñamos un poquito más con calma tranquilidad ay no lo rompas no lo rompas no lo traes si de tu manera los iba a sacar de la caja así que no pasa nada ábrelo tú cuidado que tú eres mejor con los ojos estos cortes ve hablando por ahí sí con eso que me gusta los muñequitos mucho te hablas de Infinix ¿por qué te gusta Infinix? porque la verdad es que Infinix es un personaje que me llama mucho la atención porque hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no metían un personaje nuevo en la franquicia de Sonic sin contar a Sticks pero Sticks como es del spin-off de Sonic Boom y tanto no lo cuento tanto pero la franquicia canon central de Sonic hacía muchísimo tiempo que no metían ningún personaje nuevo y más aún hacía muchísimo tiempo que no metían ningún personaje nuevo que conectase conmigo especialmente y Infinix lo ha hecho porque es un ¿que te molas? me mola muchísimo me encanta Infinix porque es un personaje que nos lo presentaron como un super malote malo, 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 malo chunguísimo además siempre fardando en su tema principal que es una de las cosas por las que más me gusta porque me encanta su tema principal se ponía de que si él era el más duro, más alto que las montañas la más dura de las olas el puto amo, vamos Infinix va de putísimo amo pero luego después de Sonic Forces conforme va jugando en el juego ve que es mierdas y eso me encanta no sé por qué es básicamente el Kylo Ren de Sonic sí, es el Kylo Ren de Sonic y a ti Kylo Ren te gusta y sí, me cae muy bien no, tampoco sé por qué bueno, ahí lo tienes porque no me resulta guapo pero igual que Infinix no me parece guapo pero me encanta como personaje oye, mola un montón a ver, céntrate tienes un fondo aquí en la cajita por dentro pero luego guardarlo quiero sacarlo pues a ver, te los voy a sacar si yo voy a poner los muñequitos en la estantería no en la caja es que quedarían bien sí, pero en la caja me gusta más bueno, ahí los tienes guardaré la caja pero trae muñecajo bueno, pues está muy bien la caja para guardarlos trae muñecajo oye mi Infinix uy, ese es mi perrito bonito uy, uy me gusta mirarlo ahí en plan malote de venga venís a por mi que os saque un ojo pero no, el que le falta un ojo es él está tuerto me encanta como yo después de las marionetas me encanta es una de las cosas que más me gusta de Infinix que está tuerto y tiene un ojo de cacoló como jiru jiru y ahora me quiere dejar tuerto a mí por supuesto mirad que colita tan mona es que es adorable Infinix no es débil uy, no es débil mi perrito no es débil me encanta hubiera molado que me de a Zaboku hubiera venido Shadow sí y sería muy guay y que le llamara Wick sí, porque para que no lo sepa Infinix tiene pesadillas con Shadow muchas pesadillas así que mola lo gracioso es que luego en vez de pagarlo con Shadow lo paga con Sonic sí pero bueno, son las cosas que pasan todo el mundo paga las cosas con Sonic está muy bien hecho el molde de Sonic está muy bien hecho muy muy bien hecho este muñequito miradlo está muy bien hecho así muy guapo y aquí está Zabok ahí está Zabok ahí está Zabok Zabok toma Zabok bueno, que también está muy bien hecho la verdad sí tiene muchos detalles está detallado sí está muy bien hecho muñecos eh aunque ser personaje en sí no me hace mucho tilín vamos, no es que no me guste pero me resulta bastante indiferente sí pero el modelo lo que es el molde de la figura está muy bien hecho el moldeado de la figura así que mola guay digamos que es un personaje que a ver, tiene sus fans y tal sí pero como todos todos los personajes de Sonic tienen sus fans pero no sé parece como que lo han querido meter un poco ahí con calzador y al final lo que van a conseguir es que algunos le acaben cogiendo manía sin tener porqué y no Sonic manía sino manía de manía hombre, en Forces tiene cierto peso pero por eso está metido que esto se ve que es un paja de Sonic Forces porque esta Sonic Infinite y sabor tiene cierto peso del juego también así que es por eso la verdad es que está muy bien hecho muy muy bien hecho la pintura es buena no tiene desperfectos lo que es el molde de la cabeza que normalmente en las figuras de Sonic se nota que les unen las púas por separado aquí se ve todo bastante uniforme uniforme aquí se ven algunas junturas pero muy muy poquito no sé si quisiera llegar a verse en cámara además se mueve está muy bien hecho tiene mucha economía sí, está bien articulado y no es yonki como las de jajua así que está bien hecho el muñequito está bien hecho y es más grande de lo que esperaba yo esperaba que fuese más pequeñito y es más grande mola un montón y el de Infinix me enamora de verdad que me encanta me encanta Infinix pero bueno vamos a ver lo siguiente a ver qué más venga a ver sacando a ver vamos a ver esto es blandito es blandito porque es una camiseta una camiseta de Streets of Rage que vamos a abrirla si puedo porque no ah si tiene por aquí abajo para abrirlo siempre de Streets of Rage de 1 si del 1 si del 1 ahora hay que estar de talla porque le ha pedido cuál es mi talla de España pero yo no sé si está en mi talla de Inglaterra esto viene de Inglaterra si yo creo que me queda buena me la ha pedido de mi talla de la R Streets of Rage mola un huevo la camiseta se ve ¿eh? ¿por qué te pones tan nerviosa con los unboxing siempre? no sé porque no no sé me llama la atención se pone histérica no sé por qué supongo que porque no suelo hacerlos y no estoy acostumbrada y tampoco es que haya visto muchos unboxing en general de otros youtubers y no se manejó muy bien el tema yo que sé tío te pones como Leticia Sabate fronce ay super unboxing alegría te me voy a que te han dado café si me tomo un cafelito esa mañana ah pues ya está le hace mucho efecto la cafeína a ver uy que chula esa me la quedo yo no es mía de la L ¿qué pasa? que no me vale había de tu talla pero no te la he comprado me la pongo de sombrero me la pongo de sombrero y ya está había de tu talla pero no te la he comprado a otro pedido para mí me la pongo en la cabeza que eso es tradición en mi familia el día de San Valentín te compra las cosas para ti hombre claro que para eso te quieres mucho yo me quiero mucho y me compro regalito también pues esto camiseta esta vale normalmente 15 euros y en la oferta de San Valentín que dura una semana así que no sé si estará todavía cuando vea este vídeo probablemente no vale a 12 pero vamos 15 euros está bien por una camiseta no sé vamos a ver otra mira a ver ahí tienes para con la vivienda de la esperanza con la camiseta en la camiseta en la cabeza con la camiseta en la camiseta sí venga otra camiseta esta aquí negrita y vamos a abrirla para que la veamos esta me encanta ahhh que chulada que es? espérate que la enseñe ahhh rise from your grave no sé si me sale la voz no yo que sí lo intento hazlo tú que te sale a ver a ti te sale oh con el zombie con el zombie de la terriz ahí está más abajo ahí mola eh mira la policía del retro a pegarte por comprar algo de altersbes pues yo no sé porque hay tanto odio altersbes hoy en día es increíble pues que vengan es increíble esta lo mismo también vale 15 eurito y se quedan 12 con las ofertas de San Valentín sí eso es lo que me ha costado 12 me la he pillado de la geleta no? porque a mi aquí le gusta el terriz bueno a ti también pero es mío a ella hombre a eso no le gusta a ella a ti también te gusta pero es mi juego fetiche así que ala 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 esto es tradición en mi familia los regalos a la cabeza jajaja nunca ha visto a mi padre con un paquete en la cabeza? no porque no has estado el rey en mi casa prefiero no verlo otro otro otra camiseta esas bolsas son muy chulas me las voy a guardar ahí están si yo las camisetas las quiero causarlas así que las bolsas te las puedo usar ¿un bolsa? a ti es que te gustan las bolsas te gustan las bolsas no me gustan logos de sega también mmm que buen tacto tiene esto se nota que es impresión buena a la bolsas a la bolsas a la bolsas welcome to your doom alter vis no os creáis que solo hay camisetas de alter vis lo que pasa es que yo soy monotema que no es de doom que es de alter vis es de alter vis no ves ahí la transformación del lobo es flipante esta es lo mismo esta también había de tu talla pero no te la pillé huele como aceituna pues huele a ropita nueva como para plástico rojo no se y que chula lo mismo 15 euritos de presión al más 12 que estaba en la suelta a la cabeza y esta en teoría es para ti pero no se si te va a quedar buena porque no había de tu talla no había de mi talla tampoco había de la tuya y ha pillado la intermedia entre la mía y la tuya así que así que al que le valga pues ese se la quedará es como el zapato de cenicienta lo enseño de la mega drive al revés no se ve bien no que la has puesto al revés ah no se ve bien por aquí es negro así ah bueno si es verdad es así bueno la estaba abriendo igualmente ah pegatina y viene la factura la factura viene en una pegatina y en fin yo ya no que quieres la factura si es que me da igual pone aquí se gasop o sea que una mega drive mola eh esto yo creo que para mi me queda grande no se si a ti te quedara buena coño es como si fuera una sámara prueba a ver si a ti te queda buena se me ha mandado una pegatina venga ponte la cabeza que es un regalo esto yo creo que si yo creo que si me puede valer si ponte la cabeza que es un regalo tu crees que te va a estar grande para ti si eso para mi es un vestidito para dormir eso para mi es un camisón pues guay ya tengo una de mega drive y una de super nintendo a la cabeza a la cabeza no yo a la cabeza no me muevo si ponte la cabeza es tradición de mi familia pues en la mia es tradición no ponerse las cosas a la cabeza pues que familia mas rara la tuya ah es asi es asi es histórico oye pues una pasada mola un huevo eh ahora lo que tengo que hacer es ponerme las dos la de mega drive y la de super nintendo e ir por ahí que la gente me llame hereje y esas cosas que tanto me gustan el ojo ahí jajajaja que venga la policia del retro por mi si tiene cojones te vas a hacer calor con la camisa otra vez eh pues hala pues ponme la mia en la cabeza si tu no te la vas a poner no mia mia pues nada eso es todo ya no hay mas cosita en la caja cuidado que me vas pero que veas que esta chulo y ademas tienen colecciones no solo de estas de alterbees y de estrijo reis y de mega drive tienen un monton mas de cosas tienen cosas de yakuza tienen cosas de sonic de hecho tienen cosas exclusivas de sonic que solo las venden ahí en la sega shop y ademas la sega shop es europea ni siquiera es la americana ni es la japonesa tienen cosas de eh de Alex Kidd tienen cosas de mega drive mas aparte de esta tienen el logo mega drive japonés muy bonito tendrían que tener mas esperemos que vaya creciendo en esto si esperemos que si porque mmm bueno básicamente hay cosas de mega drive también hay una camiseta de drinkas alguna de master y de drinkas y no hay mas y hombre eso de hardware pero de juegos si de saturn y de game de golden axe también tienen una coleccion de ropa de golden axe tienen cositas muy chulas de Alex Kidd de lo de chula pero esperemos que sigan ampliando yo creo que si si tienen cosas de alterbees que eso de digamos el ultimo moño como quien dice tiene que traer de todo así que bueno esto es importante esta tienda de merchandising de sega porque es oficial 100% de sega y ayuda a medir y espérate eso es lo que estoy intentando decir antes de que me lo spoiles pues cuenta sega esta utilizando muchas cosas para medir la popularidad de sus franquicias osea no siempre lo van a hacer con juegos vale entonces este merchandising por eso estan sacando cosas de franquicias pues que a lo mejor puedan decir oye pues esto se acuerda sega de ello o de verdad es por eso domingo mañanas llegan y te hacen toma una camiseta de Vectorman se acuerda sega de Vectorman y esto y resulta pues que estan tanteando el patio para ver si pueden lanzar un Vectorman nuevo o alguna cosa de esas osea que esta tienda de merchandising esta muy bien por eso y además no es cara dentro de lo que cabe no 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 a ver prima es mas barato obviamente para la calidad que tiene para la calidad que tiene y eso también y siendo oficial pues esta muy bien la verdad que esta muy chula y ya te digo son diseños que no vas a encontrar en otro sitio así que mola un huevo bueno yo por lo menos estoy contenta estas contenta si me ha salido bien el pedidito además que ya te digo todo esto ha sido 50 euros que tampoco es nada te salio un pedidito pedidito un i i i pero tampoco lo arreglas mucho pedidito joño y no puedo hablar en andaluo hoy pedidito tampoco suena bien tu sabes a lo que me refiero pedido a tienda un pedido pequeñito pues eso pues eso un pedidito vale vale pero parece una flanda diciendo que tiene flatulencias ay bueno eso que esta guay esta chulo y mola estoy contenta con esta compra creo que voy a pedir mas veces cuando esta remake repere el bolsillo si y ahora va a llevar trayendo mas cositas seguro que si porque ya te digo que cada vez en cuando meten meten cositas yo lo que quiero es que metan los los bandos estos que iban a salir os acordais oficiales que hablamos de ellos y tal para mega saturn y demás eh yo quiero que metan eso ahí hay posibilidades porque tienen otro tipo de cosas similares las consolitas estas de ATGaming las venden ahí venden también una miniatura de Mega Drive muy chula es que me resulta cara para lo que es pero pero mola un huevo si para el que quiera la Mega Drive Mini para tener adorno y no para usarla pues ya te están vendiendo allí una miniatura de Mega Drive que es una pasada además es la Mega Drive PAL exactamente igual que la de aquí viene en una caja grande y luego yo creo que la consola debe ser una cosa así mas o menos si mas o menos con un pedestal viene con un cartucho de Sonic 1 que se lo puedes meter y conectárselo y luego viene con un con un mando un mando de tres botones pero todo súper bien hecho osea y prácticamente igual que la consola original yo lo único que le he notado es que la ranura de cartucho se es rectangular es como la de la japonesa no tiene la forma de la forma de cartucho pero oye es que es tan pequeño que digo por lo mismo no se lo han no se lo han puesto y es que viene hasta con la caja la caja de la consola así en miniatura con el Sonic 1 y el mando y hasta viene el manual el manual de la Mega Drive original el manual de instrucciones viene un manual así pequeñito y todo en la caja esa cuanto costaba veinti algo puede ser voy a mirarlo porque no me acuerdo míralo yo se que la vi y dije esto para que sea un adorno me resulta caro no lo pillo pero estaba guay es espectacular lo que pasa que yo bueno ya sabes yo prefiero tener la consola original poner la consola original y ya tiene adorno suficiente pero oye para ponerla ahí quien tenga poco sitio y tal y lo que sea con la que quieras simplemente de adorno que también claro pues eso de adorno como figurita mira estoy mirando la tienda y hay de uy esto no es un peluche de shadow no donde se ha metido esto hay colecciones de Golden Axe de Chief of Rage de Alex Kidd del 25 aniversario de Amy de aquí está la consolita esta 40 pavos vale ya decía yo que era caro 40 pavetes pero es una pasada si enséñala un poco enséñala alguna foto o algo bueno pondré alguna foto aquí en el montaje pones ahí mejor que enseñe aquí el móvil cutremente porque con la luz no se sabe bien tampoco así que mejor os pongo aquí imágenes para que las veáis y ya hombre yo he puesto a pedirle hubiera puesto caja al Sonic 1 pero oye ya mucha tela no está mal cartuchito ahí todo la verdad es que está muy chulo eh ese tipo de miniaturas son muy comunes en Japón en Japón durante muchos años las han vendido el típico que te viene la consola con sus mandos el cartucho lo puedes conectar y todo de hecho había de de Mega Drive con Mega CD con 32X y las podías montar así pequeñitas y están muy bien hechas de hecho había mucho listo que te vendía esas miniaturas en Ebay claro a precio de la miniatura y y claro tú creías que estabas comprando la consola y luego te mandaba a la miniatura a casa y decías hostia que esto no es una SG 1000 esto es hacía más de uno le han lo han tangado lo han tangado porque no especificaba que era miniatura y luego ah tú ha comprado que sale la foto o sea que que esas consolitas eran populares en Japón y bueno parece que empiezan a traerlas aquí y además lo bueno es eso que es la Mega Drive europea la PAL con su caja y su manual y su todo no nos han metido otra vez la japonesa o la americana por una vez nos han metido lo de aquí eso y que además que al ser una tienda oficial de Sega lo que hemos comentado antes no solo te está llevando un item guay sino que está digamos hablándole a Sega cuidado cuidado esa miniatura de Mega Drive no es del fabricante de juguetes no se cuantos que le ha puesto ahí sino que son productos oficiales de Sega bueno pero no está fabricado por Sega hombre claro aquí pone que es de retroelectro si pero que Sega no fabrica no tiene fábrica de esto no claro vale o sea no como las Mega Drive de ATGames estas que las hace ATGames y luego te las ponen ahí o sea no no esto es producto 100% oficial de Sega o sea que tela por lo menos esto va a ser tan oficial de Sega como vaya a ser la Mega Drive Mini esa así que al final sale o sea que eso sí pero que está chulo pues sí hay cositas muy guay además de todo no solo hay ropa también hay tafitas hay cuadros hay llaveros hay gorros hay sudaderas hay dedos muñecos de todo de todo la verdad así que os recomiendo que le deis un vistazo a la Sega Shop y si os mola algo pues oye pues para la saca y los que nos vean desde el otro lado del charco y dicen oye que yo la europea yo no entro ahí o esta meta la americana o es que la americana no está lo mismo no tienen las mismas cosas ya digo que hay algunas cosas exclusivas de la tienda europea y otras cosas exclusivas de la tienda americana allí supongo que tenemos más sí tienen más cosas pero vamos más o menos es lo mismo hay alguna camiseta concreta que está aquí y no allí y viceversa y cosas así yo lo siento pero más o menos es lo mismo así que mola esto me lo voy a quedar me lo voy a quedar me da igual claro aquí si yo no lo quiero tener pone ahí no no aquí si eso no me hace falta si me voy a quedar hasta la factura es una pegatina en la que pone SEGA fue nada para ti la factura es como la cajita de Nintendo que tienes ahí que te gusta mira me trajo mi prima de Japón porque sabe como soy de la sega como se llaman las tiendas estas la joypolis la joypolis mira me trajo bolsas de sega de la joypolis una de las galletitas que también tiene que estar por ahí una bolsa pero eso una galletita de sony para que veáis me conoce dice mira las bolsas que nos vienen cuando estuvimos allí y yo me las llevé porque sabía que te iban a gustar porque que pone ahí SEGA pues ya está no hace falta más y que con eso me basta que como la cajita de Nintendo que la tienes ahí porque también aquí nos nos dijeron mira que es que hemos mandado la switch al al servicio técnico y tal y no la nuestra la de un amigo si y no le viene la la en una cajita de estas oficiales de Nintendo del servicio técnico trae para acá trae para acá y por ahí tengo también una caja de cosas de voy a hablar así de NES de estas de no sé yo todas las guarrerías que no quiere nadie me la quedo así no me de dios en es bien ¿no? coño que pone ahí Nintendo pues ya está ve tú bueno ¿algo más? creo que no pero me dan ganas de volver a pedir más cosas bueno pues ya aprendiremos más cosas y las enseñaré ala pues ya está pues eso ya está nada más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis lo que queráis los comentarios porque se me rompen muy comentarios abajo me decís oye me ha gustado mucho esta camiseta o esta otra o quiero pedir o para que comprar eso lo que queráis lo ponéis ahí si os gusta el vídeo mano arriba si queréis ver más vídeos nuestros mano arriba esto es un atraco suscribid si mano arriba esto es un atraco pero no porque esto no es muy caro dentro de lo que da ahorita vez y eso suscribíos si queréis ver más vídeos nuestros y nada más ya nos veremos en otro vídeo hasta luego hasta la próxima y 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